Casa de Oraciones Canal Espiritual Tu Ministerio Digital Presenta Oración para empezar el día Comienza cada día dándole gracias a Dios por cada amanecer Y por todo lo recibido Entrégale tu vida y tus proyectos y verás Cómo se manifiesta la providencia de Dios en tu vida La gratitud es una llave con la que se abren muchas puertas Amado Dios Hoy me presento ante ti lleno de alegría y esperanza Para darte las gracias Porque tú En tu infinita bondad me has regalado un nuevo despertar Sé que me llamaste a vivir en este nuevo día con un propósito Y por esta razón Hoy haré que cada instante cuente Daré lo mejor de mí a cada momento Obraré con fe Con esperanza E intentaré sembrar semillas de amor Por donde quiera que vaya Padre Quiero agradarte a ti por medio de cada una de mis acciones Permíteme ser un instrumento de tu bondad Y de tu obra Y permite que aquellos que se acerquen a mí Puedan sentir la hermosa paz de tu presencia Señor En tus manos pongo este nuevo día Por favor cúbreme a mí y a mi familia con tu preciosa luz Y llévanos por caminos seguros Aleja al enemigo malintencionado de nuestras vidas Y por favor líbranos de todo mal Te pedimos que seas nuestro refugio Y nuestro remanso de paz Padre eterno Tú conoces mi espíritu Mis anhelos y mis propósitos Por favor guíame con tu sabiduría Y concédeme el don del discernimiento Para poder tomar buenas decisiones Te pido que me ayudes a mantener esperanza Ilusión Y una actitud positiva Y de este modo Poder salir victorioso De cada uno de los retos Que se pudieran presentar en mi jornada Amado Dios Mi vida Mis ilusiones Mi fe y mi esperanza Están puestas en tus manos En este día viviré feliz Y lleno de confianza Pues tú Estás conmigo Y donde tú estás Nunca falta absolutamente nada Gracias por escuchar mi oración Y gracias por llenar mi vida De hermosos regalos Y maravillosas bendiciones Porque sólo tú eres bueno Y sólo tú eres todopoderoso Te amo con todas mis fuerzas Amén Amén Activa la campana de notificaciones Para que recibas siempre Nuestras novedades Comparte esta oración Con familiares y amigos Industrias de sociales Para que también bendigas A otras personas Escríbenos a nuestro correo Mi casa de oraciones Arroba gmail.com Y cuéntanos Tu experiencia Con esta oración La bendición de Dios Padre Todopoderoso Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ti Y sobre los tuyos Y les acompañe siempre Amén Amén Amén